Y el gobernador de Arauca continúa con agenda de gobernanza en el municipio de Arauquita, allí entregó la coagumentación de la vía Aguachica-Panamá de Arauca y se reunió con el gremio de los cacao técnicos. El gobernador del departamento de Arauca cumple su agenda en el municipio de Arauquita con todo su gabinete, allí se inauguraron más de 4 kilómetros de pavimento de la vía Arauquita y el centro poblado de Aguachica. Un balance muy positivo, un balance que nos permite poder decir hoy desde el municipio de Arauquita que estamos construyendo gobernanza, estamos trabajando de la mano con la administración municipal con la intención de poder construir desarrollo en este municipio. Hoy tuvimos la oportunidad de entregar con nuestro alcalde, el doctor Etelíbar Torres, más de 4 kilómetros de esa importante vía, de ese importante eje vial como lo es Arauquita, Aguachica-Panamá. Este es el sueño que tienen todos los productores de este municipio. Por eso, como administración departamental, es satisfactorio poder contribuir a la administración municipal para que esta problemática cada día se siga disminuyendo mucho más. El mejoramiento de la vía es un gran desarrollo para este sector. Por eso, y no solo vamos a hablar del tema de la vía de Arauquita-Huachica. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que también durante su jornada en Arauquita se ha tocado en los temas de varios proyectos. Hay otros proyectos de mucha importancia que hemos tenido la oportunidad de poder hablar con las dos administraciones, tanto departamental como municipal, que solo genera desarrollo para Arauquita. Agradecerle, señor alcalde, por toda la hospitalidad que usted ha tenido para con todo nuestro equipo de trabajo, por abrirnos las puertas de su despacho, por abrirnos las puertas de su casa. Esto nos permite generar lazos de hermandad y decir que la administración es una sola, que aquí no hay gobernación y no hay alcaldía, aquí hay una sola administración que nos permite generar gobernanza en este municipio querido como es el municipio de Arauquita. El primer mandatario de los araucanos se reunió también con el gremio de cacauteros del municipio de Arauquita, donde se llegó a un acuerdo de sembrar más de 5.000 hectáreas. Sí, el gremio cacautero del municipio de Arauquita, pues primero aquí es donde se produce más cacao dentro del departamento de Arauquita. Están muy bien organizados y tienen unas proyecciones muy claras. Primero, que durante, en estos cinco años van a sembrar 5.000 hectáreas. Ya hay un proyecto para 1.000 hectáreas que van a radicar en la Secretaría de Agricultura departamental, que vamos de la mano con la alcaldía a hacer los trámites ante el Ministerio de Agricultura para conseguir la viabilidad del sector correspondiente y solicitar los recursos a los CAPAS. Es la primera, el plan A. Si existe, si no funciona el plan A, viene el plan B y es donde le vamos a pedir al señor Ministro de Agricultura que coloque unos recursos para este proyecto y nosotros como departamento y municipio colocaríamos otro para hacer el cierre financiero. Lo importante es decirle a los cacauteros de Arauquita que tienen un compromiso, que tienen unas administraciones comprometidas con ustedes, ayudarle a que sigan creciendo, ayudarle a que la economía se reactive en este municipio y ustedes son los primeros llamados. Otro de los grandes problemas que existe con este gremio es el registro y es por eso que todos los cacauteros deben de registrar sus hectáreas. Hay una preocupación y es el subregistro que ellos tienen dentro del departamento, que no se está registrando todo el cacao que se produce en el departamento y eso nos puede afectar a nosotros como territorio. Vamos a ayudarle a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que exista un verdadero registro y es el llamado que le hacemos a todos los cacauteros del departamento de Arauca y es por supuesto registrar el cacao dentro del territorio, que no nos termine afectando esto, sino de lo contrario que cada día concienticemos a nuestros productores para que tengan muy claro cuánto es lo que estamos produciendo y eso nos va a generar unos valores agregados como es el posicionamiento del cacao araucano, como lo es ocupar espacios en la Junta Directiva a nivel nacional de Fede Cacao. Es decir, yo creo que aquí el llamado es a concientizar a todos los productores del departamento de Arauca hacer un registro muy consciente. Creo que se busca un beneficio personal y cuando llegan a pagarle un peso más por la producción, pues por supuesto se va el cacao de acá, pero sí necesitamos registrar y que eso quede. Estamos buscando la forma, estamos buscando la manera de poder ayudar de manera articulada entre gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal para que el cacao araucano cada día siga creciendo. También el primer mandatario de los araucanos se reunió con la Asociación de Lecheros en Araujita sobre el tema de la planta de lácteos que está en la Esmeralda. Tuvimos la oportunidad ayer de reunirnos con la Asociación de Productores de Leche del municipio de Araujita, Apropolea. Es una asociación que lleva más de 40 años de estar procesando leche en el departamento, que comenzaron de manera muy chiquito y que han ido creciendo poco a poco. Algo que llama mucho la atención es que ya tienen un mercado focalizado, que ya conocen del sector y hoy hubo una reunión, señor alcalde, entre el tema jurídico, sino que el tiempo se nos retrasó, pero o sea, las dos se nos iban a entregar un informe sobre la salida jurídica. Por último, dijo que lo más importante es que existe la voluntad de las administraciones de poner en funcionamiento esta planta. Pero tenemos toda la voluntad de administración municipal y departamental de hacer alianza con Apropolea. Ellos están procesando 10.000 litros de leche al día en una infraestructura que no cumple los requisitos dados por el INVIMA, que si nosotros, como administraciones, le ayudamos para que operen esta planta, pasarían a procesar un promedio de 30.000 litros al día. Estarían doblando más la producción que tienen en estos momentos, triplicando, diría yo, la producción. Eso nos permite generar economía, reactivar la economía en nuestro departamento, porque están facturando un promedio entre 300 y 350 millones de pesos mensual con los 10.000 litros de leche que están procesando al día. Imagínense lo que podemos hacer entregando esta planta y no solo quedarnos aquí en el procesamiento de la leche, de la mantequilla, sino que queremos crecer. Por eso considero que hay una muy buena... Lo importante aquí es que existe la voluntad, tanto de las administraciones como ellos como productores, y aquí zapatero a sus zapatos. Definitivamente este proyecto nació en el año 2013 por petición de los productores, por petición de Aprocolea. Hoy, mi Dios nos da la oportunidad, señor alcalde, doctor de Telívar, de poderle contribuir y que ellos, y quien me entreguen una alianza entre el municipio, el departamento y la asociación de productores, podamos sacar adelante este importante proceso que sé que le va a aportar mucho la economía a nuestro departamento. Se espera que el Ministerio de Agricultura asigne los recursos que se comprometió para terminar de una vez por todas con esta planta de lácteos.